Saludos cordiales, en este vídeo vamos a presentar los contenidos del módulo 1 que están dedicados a tanto los aspectos como de la presentación general del curso como a la carga de contenidos, especialmente al trabajo con el editor y la carga de multimedia. También es el momento en el que tenemos que comprobar que podemos movernos por las dos plataformas del curso, encontrar nuestro espacio de trabajo. En esta pantalla podéis ver los contenidos y las actividades que están en el curso y antes de continuar, para aquellos que gustan del papel, quiero hacer notar que hay algunos contenidos que están en el libro y estos libros, aunque se presentan como páginas web sucesivas, también podemos imprimirlos. Si hay algún vídeo dentro de los libros, no se imprimirá, pero podemos ver el resto de los contenidos en papel. Dicho esto, vamos a comentar, ya veis que en esta pantalla vemos algunas opciones para presentar el curso de forma más atractiva, especialmente cuando tenemos cursos muy largos. Son plugins no incluidos en la versión por defecto, pero que están teniendo bastante buen eco en la comunidad y por eso los hemos incluido. También vamos a trabajar con el editor, tenemos dos editores, uno propio de Moodle, otro el clásico TinyMCE que está en otros proyectos como Wordpress y podréis cambiar de un editor a otro e ir probando las distintas opciones, cómo se presentan y aquellas que os interesan más particularmente. Y el siguiente punto, como ya he comentado antes, se trata de insertar vídeos, qué opciones nos da el filtro multimedia para controlar cómo queremos presentar los vídeos, especialmente los vídeos de YouTube. Vale, vamos a pasar a comentar las actividades. La primera actividad tiene un componente digamos social, se trata de hacer una presentación, hay una serie de preguntas que os pido que contestéis y además, bueno, tenéis que completar la foto de perfil porque yo creo que es algo que nos ayuda a trabajar mejor en común a todos. La segunda actividad es también un foro, pero es un foro en grupo, es un foro en grupo con los mismos participantes con los que compartís el curso de prácticas. Entonces, por una parte es una ocasión de conocer a aquellas personas con las que compartes el espacio de prácticas y también es una ocasión también pues para debatir sobre estas plantillas, estos formatos de curso que os he mostrado anteriormente. Y la tercera actividad, bueno, es una actividad ya individual más clásica en la que tenéis que ir a ese curso de prácticas, tenéis que apropiaros de un bloque, poner bloque de Ramón, bueno, con vuestro nombre para que quede identificado y allí tenéis que incluir una serie de elementos que se especifican en el enunciado y que también vienen luego especificados en la rúplica de la actividad. Bueno, pues esto es todo. Os animo a avanzar, a comenzar con los contenidos del curso y si tenéis cualquier duda pues ya sabéis que tendréis siempre un foro de dudas para comentarlo. Muchas gracias.